Abogados están, lógicamente, en la necesidad de trabajar y sin juzgados, pues no se puede avanzar. Ayer se manifestaron en la puerta de la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. En esa exigencia, son abogados independientes, exigen que ya se abran las puertas de los juzgados, que empiecen a correr los plazos legales, ya que muchos de ellos han tenido que cerrar sus despachos, no tienen para la renta, no pueden cumplir con los servicios. Muy rápido, el magistrado presidente del Tribunal, Rubén Jaso Díaz, advierte que todo esto es un asunto que depende de factores externos, no es un tema de criterio ni de caprichos. Magistrado presidente, me da mucho gusto saludarte, Rubén, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, gusto en escucharte. Bueno, ayer mismo, y contestaste rápido, ¿no? No es un asunto de decisión del magistrado presidente, se depende de muchas cosas externas para determinar el que corran plazos y la reapertura de los juzgados en el Estado. Así es, es correcto, es cierto. La decisión se toma en base al semáforo epidemiológico, vamos, no es una situación de que queramos o no queramos. Como conocedores del derecho, sabemos que debemos de estar a lo que se apega o lo que nos señala la ley, y bueno, en este caso así es, entendemos la situación, entendemos la desesperación de abogados, sin embargo, bueno, como se percataron ayer los abogados que vinieron en el Tribunal Superior de Justicia, ya estamos preparados para reactivarnos, ya tenemos las medidas de seguridad, ya tenemos mamparas, ya tenemos señalamientos, seguimos sanitizando, ya tenemos caretas para nuestro personal, sin embargo, esta parte no nos corresponde a nosotros decidirla al cien por ciento, sí que es una decisión de los magistrados al momento en que se tenga que reabrir, pero en base a lo que nos señale el semáforo epidemiológico. Bien, ayer estuviste presente como invitado, magistrado, en este planteamiento, en esta propuesta de reactivación económica como plan estratégico al que convocó el Poder Ejecutivo, ¿en qué abonó el Poder Judicial? Nosotros fuimos, como bien señala, invitados para conocer este plan económico, principalmente fue el apoyo, el reactivar el punto de vista político en el Estado, que debemos de trabajar en conjunto, los tres poderes, los presidentes municipales, realmente es una cuestión fundamental en que, como lo señaló el presidente municipal de Yautepec, independientemente de nuestras diferencias ideológicas, de criterios, hoy debemos de estar unidos por el Estado, trabajar en favor de ellos, y la reactivación económica al final termina impactando en el Poder Judicial, porque una reactivación traerá como consecuencia el cumplimiento de obligaciones que nosotros debemos de observar, y está nosotros al pendiente para nuestra reactivación y poder trabajar con la sociedad. Está próximo, magistrado, el que la Corte creo que lo tiene agendado para el próximo día 20, la definición de los plazos, los plazos en cuanto a la permanencia de magistrados, ya se tomó la decisión en torno al haber de retiro o a la pensión definitiva, o la pensión de por vida, eso ya quedó claro, ahora falta el tema de la permanencia. ¿Por dónde percibes los temas, Rubén? Así es, ya está en el listado, está en el número 2 de mañana, si el primer tema que está antes lo resuelven, probablemente mañana sea, sino la próxima semana, pues nosotros esperando, alguna vez platicando con algún ministro nos decía que, incluso ellos nos dan, pueden llegar y decir, así está el proyecto, así se va a resolver, pero siempre nos dijeron los ministros, sabemos cómo entran, pero no sabemos cómo salen. Entonces, nosotros estamos confiados en esta decisión, los criterios a nivel nacionales que los, en los congresos del Estado y los Estados legislan, respecto a la permanencia de los magistrados, y queremos pensar que se seguirá con el mismo criterio por la Corte. Me llamó la atención, Rubén, después de que se conoció el retiro de la famosa pensión vitalicia para los magistrados en el Estado de Morelos, por determinación de los ministros en mayoría, hiciste una declaración que me movió, la respeto, pero no la considero justa. ¿Es válido pensar así entre quienes tienen esta fuertísima responsabilidad de evaluar las leyes? Así es, incluso cualquier persona que va a un juicio puede considerarlo igual, así puede ser, pero no la considero justa, conforme a lo que se está trabajando a nivel nacional, así debe de ser, así se está trabajando, pero no se considero justo en el sentido de las personas que han entregado su vida en este tribunal, que pueda ser, como siempre he puesto el ejemplo de la ex magistrada Virginia Popoca, que empezó desde el puesto más humilde en este tribunal y llegó a magistrada, 40 años ha entregado su vida en este tribunal, y estuvo a punto de que no le dieran una pensión. Eso es a lo que yo manejo injusto, que hay personas que han entregado su vida en este tribunal y se van con muy poco a lo que creo que se deberían o se merecerían por estar aquí. A eso le refiero yo, lo injusto, en esta medida que no se observa, pero bueno, como conocedores del derecho debemos de respetarla y si así se tiene que trabajar, también nosotros buscar los medios para un retiro digno. Bien, estaríamos, Rubén, si tú lo permites, magistrado, charlando contigo pasado mañana, si es que se llega a abordar este tema en la corte, si no aguantamos los tiempos, pero me parece que es algo sumamente importante y que sí, está todavía en la gran expectativa pública de saber el futuro de la integración del Poder Judicial del Estado de Moreno. Así es, de acuerdo, estamos a la orden. Muchas gracias, magistrado.